Muchas gracias, familia Luis Tapia de Palmarito. Aquí está Lajo TV en el gran amanecer de anero de El Real. En honor a nuestra señora del Rosario de El Real. Y aquí está el pueblo con alegría y entusiasmo, con fervor religioso y, por supuesto, con amor a lo nuestro. Así es. Aquí estamos, señoras y señores, preparados para traernos a todos ustedes en este momento. Bien temprano. No he escuchado su rumbo, por supuesto, a esa hora, sino cuando vieran los primeros claros del día. Quiero decirles una anécdota. Lo presenté a la una y media de la tarde del día 22 de enero en la Fundación de Libertad de Bolinas con motivo de sus 200 años de fundación. Hoy está aquí en la Fundación del Real. Quiero significar nuestro agradecimiento a cada una de las personalidades, instituciones y organismos que en esta Venezuela de paz, en esta Venezuela de cordialidad, en esta Venezuela donde estamos todos hermanados aquí en El Real por nuestra cultura. Gracias a nuestros amigos del Ministerio del Poder Popular para la Comuna, Jorge Arriaza, enlace político del Estado, concejal Eduardo Manzano, fondaz, Luis Santafer Rodríguez, presidente de Peneproexa y distribuidora Vielma Hernández. Señoras y señores, señoras y señores, me place muchísimo hoy acá en la población del Real presentarme a la agrupación Los Llemeros que se van para Colombia porque llega a este escenario un sensacional, un intérprete, arrollador en cada uno de los escenarios, Leónel Bravo, el diablo lindo de Achacua. ¡Buenos días, buenos días! ¿Dónde está la gente de Riel? ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Buenos días, buenos días! ¡Iena, reminders! ¡Uy! ¡Se abraza! ¡Dequemos comprar mujer! ¡Para dejar su señor! ¡Es igual que me toque! ¡Garante por la sabor! ¡Dequemos comprar mujer! ¡Para dejar su señor! ¡Es igual que me toque! ¡Garante por la sabor! ¡De que me hace igual vieja! ¡Con una vieja marana! ¡Este le salió y mechí! ¡Para cuela salir floja! ¡De que me hace igual vieja! ¡Con una vieja marana! ¡Con una vieja marana! ¡Este le salió y mechí! ¡De que me hace igual vieja! ¡De que me hace igual vieja marana! ¡Por eso! ¡Yo no cambio! ¡A mi viejita! ¡Mi vieja! ¡Si se tiene un corrupto! ¡Donde siembra todos los años! ¡Y se le da bien el fruto! ¡No puede cambiar de roreno! ¡Porque pierde hasta la semilla! ¡Como dijo el otro! ¡A pedro que no conozca! ¡No le jale las orejas! ¡Y que viven las mujeres! ¡Arrazo! 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 Vamos a darle las gracias a Luis Santofán Rodríguez, a Fabiola y a todo el comité organizador de este amanecer de anero, por hacer posible lo imposible como se hizo posible, el amanecer de anero en el fiel, un aplauso para todos ellos, hola, abrazo, Fabiolito, Dios mío, abrazo. ¡Gracias! 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 Con la dama, esto ya queda recidito, yo vuelvo a venir de nuevo en tus caras, mi amorcito. ¡Vamos! ¡Ay, ay! ¡Ese jala! ¡Ese jala, vamos! Buenas tardes, parrón de García de la Casaña, que hoy es jueves. Día de la Catenaria. Día, mujer que me está firmando, y desde que llegué yo, por allá en mi camioneta, llegó y se me paró. Voy a buscar a mi mamá, voy a buscar a mi mamá, y de pronto me llegó. Me dijo a mi mamá, le gusta la manera que usted canta, y le está abriendo el reloj. Y fue a buscar a la señora, y se vino a enchaquetar, porque el frío me le pegó. Como está pegando frío, ella se ha la descubierta, porque ese loquito lloró. Entonces no se preocupe, muchacha bestia de negro, yo no sé qué le pasó. Como se vistió de luto, algo mal le sucedió. Si se le murió a su esposo, no llores, que aquí estoy yo. ¡Ese es loco! La gordita es casada, me dijiste, chica. Que la gordita casada No termines de decir Que la vieja enamorado que está Ese muchacho de ti Pero te está echando patas Pero te está echando patas Algo no es pa' confundir Pa' que no te diga nada Pa' que me quede callado Y no pueda recibir Un cariño gorda, bella Que Dios pueda permitir No le esté parando a nadie Quierle hablando huevonada Y es que tú estás de mí Yo soy un hombre soltero Yo soy un hombre soltero Que está parrandeando aquí Parrandeando con el público Yo lo voy a recibir Porque soy el que te hago Una vez tan feliz ¿Qué pasó? No voy a decir nada No voy a decir nada Que aquí lo que se haga Aquí se queda Cuidado No voy a decir nada Jury ¿Cómo me a decirme vengo? O diré que tengo que Con a mí te guste Estoy emocionado, es el 2 de febrero, es lo que vengo rotado Celebrando con ustedes, celebrando con ustedes, cantando en estos poblados Y a pesar de los pesares, siguen tocando maestro, que todavía no estoy cansado Porque me arroba a ellos, en el nervoso del cuello, que guste el negro viejo, tirando besos rapeados No vayan a decir después, que yo soy súper dotado, yo lo que soy es cantar de 100% consagrado Como un público presente, como un público presente, que es pilote cuadernado Y los versos que le dije, mi paisano del sombrero, todos los dejó grabado ¡Bumá! ¡Cállate ahí! ¡Desejamos! ¡Sabroso! Gracias al patrocinio de mi gran amigo Luis Santa Fe Que te diga Fabiola Y toda la organización de este amanecer de enero y de esta feria Percial, que ya tienen una semana ¿Cuándo termina, el domingo? Fabiola ya lo... ¡Mira la comida que nos dieron, bien sabrosa! Bastante muy buenas, felicitaciones a los cocineros allá de la casa Muy buenas, muy buenas Dame más agua Valentina Ahí están los que jugaron gallo, los galleros, los galleros Los que ganaron y los que perdieron ¿Cállate ahí? ¿Cállate ahí? ¿Cállate ahí? ¿Cállate ahí? ¿Cállate ahí? ¡Dale! ¡Uy! ¡Vamos! Yo tengo un gallo gallina como una de patarucos Que cada vez que lo juega la mujer me da un insulto Que pasará más trabaja que un mismo modo al mundo Y después la palabra viene bien sucio A viene bien sucio, con una sola camisa En el parque al taller tubo, en la casa de un puñado Me corrieron con la música, con mi labia estaca duro Y hasta se bañan los pulsos, con unas locas peneras Este negro se repuso, con los guiones que me ha dado Este año limpia el columpo, me compré una samurai Y después era un columpo, que vivía pasando aceite Como el carro de Maracucho, y las fiestas patronales Me quedé en el cuerpo de acusos, quiero jugar tres veces Que se fue lo que es disfruto, que se volvía por la radio Y con malo guía y mucho, yo vivía sacuso bravo Porque le meten los guachudos, pero las de mechocos Y una bote de jugo, que tenía para tomar sincretito Le da gusto Mi gallo gallido macho, no tiene pelea perdida Pero ves que yo la juego, no tiene que ganar a ganar Es un gallo muy bonito Apareció a Lucifer, barratea todas las noches Y nunca puede perder Cuando mi gallo está gancho y no haya para donde coger Ahí mismo busco el gallo, porque es el tal Vindafel Chisdazo, busco el gallo, pero la Pooge Si, hay una cap, donde desahoran esto la próxima vez que venga yo sé dónde voy a llegar a la torre de la lleno mira la gordita que lo que le está por la sopego ya negro mira que a mí me gusta la gorda a mí me fascina la gorda las gordas son velosas, cariñosas, golosas, gritosas lo más divino las mujeres más divinas son las gordas ellas son muy delicaditas y la señora se ría cuando yo era el marido del borrón de la freca me gozaba un puñeco yo sé mi suena, sí, esa fue mi esposa ahora conmigo eso es la vida real El indio me denunció para que le ganen con truco Que se juré en gría que el lejó de gallina con arujo Después le metió un grosor de faizán con guarracuco Al desegar los gallinos calladores muy infacultos Calladores muy infacultos La jugaban las galleras, los compañeros no le gustan La gente tiene que ir a ganar, porque creo que es un paludo Haciendo rinta pelea, nunca pelearon piloto Haciendo rinta pelea, los juegan sin arujo El único en casualismo, esta llena pronto el truco Ese otro día lo jugué, en la gallina del carujo Y tuvo una discusión con mi compadre el refugio Que dice que tiene que ir a ganar, y por qué no lo dispuso Le gané doscientos mil, y un caballo viejo ruso Doscientas marcas paridas, el mundo lo tuvo a punto Y sin años fui compañero, mi mujer lo cuida mucho Y el día que se muere el cambio, ya se viste de lujo Y el día que se muere el cambio Y el día que se muere el cambio Adelante Ustedes se saben esta y se la saben la cantamos Dice, sí maestro Por no cuidarla, capitán Por no cuidarla, capitán Ahora vivo limpiacito, la gente me ve y se ríe, mi lente de mecelado, mi cara de la santu, el raba como dadito y quedó así, por favor. Hombre como era yo, que raba duro y realú, mujeriego enamorao y comía el mejor velú, tenía mil quinientas razas, seguro ganó, seguro, y para todos los diciembre, estrenaba una bailú, una buena. Bueno, te enviaré un agullo a todos arriba, hermanos, papá, de Carlina Marina. ¡Saloso! Yo sé que aquí hay varios rindios por favor, porque hay seis días exigentes, hombre. ¡Gran! Bueno, casos en la vida real. Yo ando recuperando el capitán. Porque eso pasa, mira, ve, no me dirá, ¿verdad? ¡Un hombre como soy yo! ¡Cacheroso y caldo! ¡Un hombre como soy yo! ¡Hasta los fines de semana vivía Santa en un club! Tenía amigos con montones puro bichos con matón. Hasta llegué a conocer a la ciudad de Bogotá Ahora que te había arruinado Cuando paso por la calle Me ven y se hacen la cruz En estos días me dijo uno Ay chico, ¿qué quieres tú? Anda que te muerdo un perro O te mate un melón Por eso, para la oveja Que cuide bien su dinero Y no haga mucho Porque uno no sabe cuándo Te va a matar patatú Pero guarda menos tiene Los reales patatú ¡Qué delicia, amor! ¡Con esto todo lo que ha hecho la vida! ¡Bueno! Como vengo diciendo Bienvenido Luis Santafer Bienvenido hermano Gracias, un aplauso para Luis Santafer Que es el causante de que estemos mucho aquí Vino a compartir con nosotros Y está patrocinando De voto a la Virgen del Real Hermano, bienvenido Si quieres saludar a tu gente ¿Cómo la está pasando? ¡Bien! ¿Cómo se siente? ¡Bien! Bueno, esto es Para seguir alzando El folclor Y las tradiciones de nuestros pueblos Que todos disfruten ¡Gracias! Muchas gracias Hombre de pocas palabras Amilia, pero me fija Seguimos maestro Mirá Le voy a pasar un gato a la mujer No piensen que yo ando limpio Yo recuperé el capitán Recuperé el capitán Ahora sí soy Vicky Ahora me baño en mi silla Y me juego con champú Hasta aprendí Tres idiomas Inglés a la virtud Pa' que la gente no diga Que sigo haciendo tierra Ahora voy a hacer mercado En el carro a Donaflu Puso puro branquilevic Toma chumbo Funtichú Terminé de comprar un avión Y el piloto es el Mechú Estos días visité A Cuba, China y Perú Y tome una reunión Como daba en Con ninguna cosa Me voy a traer Eso te deberá Discutí con Jackie Chan Con un listro de aracú Fuente que la tele encontró Que hasta peleamos con tú Un anjo con aracú Menos mal que yo había visto La comitita de Cocú O sea, con el circo Y el grandote canillo Todo el hueso de la frente Se lo puse Chichón De la cuchara capital Vicente de Río ¡Viva! ¡Garante, comare! ¡Eso es la vida real! ¡Viva! ¡Viva el caballo, hijo! Cuando tú quieras ¡Alpa! 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 ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Vamos! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Vamos! Por ahí Virginia me enseñó Una foto hace 10 años Hace 11 años atrás Hace 11 años atrás Yo te dije En el 33 La era en Cristo En el 34 No podía ser Todavía no hubiera ¡Aquí alpa! ¡Golpe, golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! ¡Golpe, golpe! Me recuerdo que me decimos aquí como hasta la hora de día, ¿no?